Hola niños y niñas de primer grado, bienvenidos a la clase de matemáticas. Estamos estudiando la unidad número 15, moneda nacional. La lección número 2, cuento billetes. Mi nombre es Franklin Fugon y siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje. Hoy analizaremos la clase número 2, cuento billetes. El objetivo de nuestra clase es contar los billetes de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y 50 lempiras, aparte de ordenarlos según su valor. Los materiales que utilizaremos son billetes de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 lempiras. Ya pueden ser estos billetes reales o de juguetes. También utilizaremos cuaderno, lápiz y borrador para hacer algunas anotaciones. Este contenido jóvenes se ubica en la página 134 del cuaderno de trabajo y 178 de la guía del docente. Recordemos lo que analizamos en la clase anterior. Los billetes que circulan en nuestro país son los siguientes, el de 1 lempira, que es de color rojizo y tiene un 1 al centro y en las 4 esquinas. El billete de 2 lempiras, que tiene un color morado, de igual forma tiene el número 2 al centro y en las 4 esquinas. El color, el billete de 5 lempiras, que tiene nuestro héroe nacional, Francisco Morazán, y tiene el número 5 en el centro y en las 4 esquinas. El de 10 lempiras, que es un color café, tiene el 10 y también el número 10 en las 4 esquinas. El de 20 lempiras, que es un color verde, muy bonitos nuestros billetes. Y estos son los billetes que circulan en nuestro territorio. El de 1 lempira, 2 lempiras, 5 lempiras, 10 lempiras, 20 lempiras y 50 lempiras. Muy bien, revisemos la tarea de la clase anterior. Nos pedían unir con una línea la cantidad con el billete que les corresponde. Teníamos el de 2 lempiras, 5 lempiras y 20 lempiras. Y estas cantidades las íbamos a unir con una línea con los billetes que están en la columna de la derecha. Este es el, los 3 billetes que nos aparecen. Entonces veamos, el de 2 lempiras, ¿cuál es el de 2 lempiras de estos 3 billetes que tenemos por acá, niños? Piensen, el de 2 lempiras debe de tener un número 2. Muy bien, es el de color morado. Entonces trazamos la línea. Ahora veamos el de 5 lempiras, ¿cuál será, niños? A ver, ayúdenme. Evidentemente debe de tener un número 5, que represente su valor, ¿cierto? Así que el billete de 5 lempiras y donde nosotros teníamos que trazar la línea es justamente este de acá. Este billete es el que corresponde a 5 lempiras. Y finalmente, el de 20 lempiras es el que nos sobra o el que nos hace falta. Este de color verde, que tiene un número 20 en las dos esquinas inferiores, es el de 20 lempiras. Y trazamos la línea correspondiente. Muy bien, así tuvieron que haber realizado la tarea. Si no, es un momento de corregirla. Muy bien, iniciemos con la clase. Ahora sí, cuento billetes. Y vamos a formar 25 lempiras combinando los billetes. Muy bien, la niña Ana nos quiere mostrar la forma en que ella combinó los billetes para mostrar 25 lempiras. El primer billete que ella utilizó fue el de 20 lempiras. Y el segundo fue el de 5 lempiras, formando un total de 25 lempiras. Ella solamente utilizó dos billetes. Muy bien. Ahora veamos nuestro amigo José, cuántos billetes y qué billetes utilizó para formar 25 lempiras. El primero fue el de 10 lempiras. Utilizó dos de 10 lempiras y uno de 5 lempiras, formando un total de 25 lempiras. Muy bien, dos de 10 y uno de 5. 10 y 10 son 20 y el de 5 nos forman 25 lempiras, que eran los que nosotros necesitábamos formar. Y hay otra niña que nos da una idea. María, María formó los 25 lempiras de la siguiente manera. Utilizó un billete de 20 lempiras. Utilizó un billete de 2 lempiras. También utilizó otro billete de 2 lempiras, formando cuántos? 20 más 2, 22 más 2, 24 lempiras. Pero nos hace falta uno. Y tenemos un billete de 1 lempiras, el cual María lo colocó de tal forma de formar los 25 lempiras. Veamos, María utilizó 4 billetes, mientras que José utilizó 3 billetes y Ana utilizó solamente 2 billetes. Podemos observar algo y Quique nos quiere decir algo. Así que veamos qué nos dice Quique. Muy bien, nos dice que existen diferentes formas de formar 25 lempiras. Valga la repetición de palabras. 25 lempiras lo podemos formar de diferentes maneras. Muy bien, niños. Excelente trabajo. Así que nosotros podemos formar otras cantidades, por ejemplo, 50 lempiras, haciendo combinaciones diferentes de nuestros billetes, de juguete o billetes reales. Muy bien, veamos ahora ordenar los billetes según el valor. Tenemos este billete de acá, el color verde, de 20 lempiras, de 2 lempiras, de 50 lempiras, de 10 lempiras, de 5 lempiras y nos hace falta uno, el de un lempiras. Ahora lo vamos a ordenar según el valor. ¿Cuál es el billete de menor valor? Porque lo vamos a ordenar de forma ascendente. Muy bien, pensemos. Debe de ser el que tiene el número más pequeño. De todos estos billetes, ¿cuál es el billete que tiene el número más pequeño? Niños, veamos. Sí, muy bien, es el que tiene el 1 y es el billete de un lempiras. El que le sigue es el de 2 lempiras. Muy bien, aquí viene subiendo lentamente a buscar su posición y es de color morado y tiene el número 2 al centro. El siguiente es el de 5 lempiras que lentamente hace su entrada y tiene el 5 al centro y en las cuatro esquinas. Veamos, el de 1 lempiras, el de 2 lempiras, el de 5 lempiras y viene el de 10 lempiras de color café lentamente a utilizar su posición. 10 lempiras. Luego el de 10 lempiras sigue el de 20 lempiras. Muy bien, niños. El de color verde. Y luego el de 20 lempiras, ¿cuál seguirá o cuál será el último? Pensemos. Muy bien, niños. Es el de 50 lempiras. Y aquí tenemos ordenados los billetes desde el menor hasta el mayor. 1 lempiras, 2 lempiras, 5 lempiras, 10 lempiras, 20 lempiras y 50 lempiras. Ahora vamos a unir con una línea el billete que se utilizó para comprar cada uno de estos objetos. Tenemos una muñeca, un reloj, una naranja, una taza, un borrador y un refrescante y delicioso churro. Muy bien, veamos el de 50 lempiras. ¿Cuál es el billete de 50 lempiras? Muy bien, este de acá. Entonces, trazamos esa línea. 50 lempiras. ¿Cuál es el siguiente? Busquemos el de 20 lempiras. ¿Cuál será de todos estos billetes el de 20 lempiras para comprar un reloj? Vamos a ver. Y excelente, es el de color verde. Y trazamos la línea. El siguiente es el de 1 lempiras. Aquí está en fácil. El de 10 lempiras es este de acá. Y el de 5 lempiras es el de color azul o verde. Y luego el de 2 lempiras que es el de color morado. Y trazamos las líneas correspondientes, niños. Excelente trabajo. Vamos ahora a unir con una línea la cantidad que corresponde a cada uno de los billetes. Contemos ahora. Tenemos un billete de 2, de 2 y de 1. ¿Quién nos hace falta o a cuánto equivalen estos 3 billetes? 2, 2 y 1. Contemos. 2 lempiras más 2 lempiras, 4 lempiras. 4 lempiras más 1 lempiras nos hacen 5 lempiras. Excelente. Y trazamos la línea. El siguiente es 20, 10 y 20. 20 y 20 son 40 y 10 son 50 lempiras. Y trazamos la línea con el billete que corresponde. El siguiente es 2 de 5. 5 y 5 lempiras. ¿Cuántos nos forman niños 5 y 5 lempiras? A ver, pensemos. Muy bien. 5 lempiras más 5 lempiras equivalen a un billete de 10 lempiras porque 5 más 5 son 10. Un billete de 10 lempiras. El siguiente es de 1 de 10, otro de 5 y otro de 5. Entonces tendríamos 10 más 5, 15 más 5 es 20. Busquemos el billete de 20 lempiras. Aquí está. Y el último son 2 de 1 lempiras que son 20 lempiras. Excelente trabajo niños. Ahora veamos la tarea. La tarea es escribir a la par la cantidad que corresponde a los billetes. Por ejemplo, aquí tenemos un billete de 10, un billete de 2 y un billete de 1 lempiras. Les voy a ayudar con la tarea. Eso nos suma 10 más 2, 12 y 1, 13 lempiras. Aquí a la par ustedes deben de colocar 13 lempiras. Es la cantidad total de esta línea de billetes. Veamos la segunda. 50 lempiras, 20 lempiras y 2 lempiras. Son, deben de realizar la suma y a la par deben de colocar la cantidad de dinero correspondiente o de billetes. Y la última es 20 lempiras, 5 lempiras y 1 lempiras. Ustedes realicen la suma y a la par colocan la cantidad que corresponde a cada línea de los billetes. Muy bien. Veamos ahora qué aprendimos hoy. Estudiamos siempre los billetes que circulan en nuestro país. De 1 lempiras, de 2 lempiras, de 5 lempiras, de 10 lempiras, de 20 lempiras y de 50 lempiras. Ya los, nos vamos familiarizando mucho con ellos niños. Luego los ordenamos según el valor. Recuerden de forma ascendente. Desde el menor hasta el mayor. Y formamos cantidad de dinero para usar los billetes. Muy bien. Muchas felicidades niños y niñas. Excelente trabajo el del día de hoy. Y recuerden, mi nombre es Franklin Foon y siempre es un gusto saludarles. Cuídense y nos vemos en un próximo video.